Ahora mi mitico, lamentablemente, me censuraron una canción en Luca que se llama Mi Media Naranja. Por supuesto confío como tú en el mando del país y a la hora que me digan firme y ordenes, pero te digo algo, creo que se tienen que dar cuenta de que hay dos o tres personas que están molestando, por supuesto personas en medio, las cuales hacen que los que están mandando en el país tengan culpa y hay que vigilar a esta gente del medio que hace que los jóvenes tengamos frenos. Bueno, nuevamente Osmani García, qué bueno, gusto tenerte en el programa. Siempre es un gusto tener a los cantantes o los artistas que vienen de Cuba, porque como yo siempre digo, yo soy la que quiero ir allá, pero a mí no me dejan. Pero entonces demuestro que los que vienen de allá para acá sí pueden venir aquí. Eres un ejemplo, eres un ejemplo de, eres un ejemplo que la gotaca tiene que ser para los dos lados igual. Ok, y dime por qué te censuraron el video. Bueno, no sé por qué. El video de la Mi Media Naranja que es una canción. Es una canción que dejaron incluso puesta en el, de lo dejaron puesto como si estuviera compitiendo supuestamente, pero hasta el mismo director del programa y muchísima gente de la ICRT, de dentro de la ICRT están inconformes con no solo Mi Media Naranja, han censurado muchísimos videos este año. Esto es un video del corazón, es un video de alarma que le dice a... Porque tú crees que te censuran, ¿no? No sé, dicen que el video va en contra de la mujer, que la canción está, que la canción es sexista, es sexista, yo... Eso es un video, eso es una canción que le hice yo a David La Musa, te podrás imaginar que... Bueno, ok. Entonces, yo me acuerdo que la última vez que tú viniste aquí, que la pasamos muy bien y me gustaría y siempre quería darte más tiempo. Fíjate lo que tú me dijiste, adelante. La próxima vez que tú cantes en la tarima o en esa, lo que le llaman la tribuna antiimperialista, yo quiero que tú menciones Miami y el nombre de María Elvira. ¿Tú crees que puede hacer? Está bien, lo puedo hacer. ¿Tú crees que puede hacer? ¿Y qué pasa? Mira, tú sabes por qué tú me caes bien, porque tú eres una mujer súper sincera. Bueno, pero a ti te gusta la idea que yo te acabo de decir, yo quiero que tú agarres el video y digas un saludo a Miami y un saludo a María Elvira. Tengo el valor de cantar en la tribuna porque apoyo a la gente de mi país y tengo el valor de decir un saludo para mi amiga María Elvira, que me apoya muchísimo en Miami. Eso significa que antes de Thanksgiving vuelves al programa y hablamos mucho más. Muchas gracias, pero ya tú sabes, si estás en Cuba vas a mencionar mi nombre la próxima vez que cantes públicamente. Te voy a traer el video. Amén. Y entonces, ¿me mencionaste la última vez que cantaste públicamente? Bueno, mira, mira, de hecho te digo, en parte del provincia hemos tenido, hemos tenido, después que hicimos la entrevista hemos tenido... Tú cantaste como dos o tres días después de haber hecho esa entrevista y no me mencionaste, cantaste en Santiago de Cuba. No, no te he mencionado todavía, no te espero. ¿Y por qué no? Pero esa no es la tribuna que tú me pediste. No, pero yo te dije al final, oye, la próxima vez que cantes públicamente en Cuba, tú me vas a decir, saludo a María Elvira. Es verdad, te fallé, no te traje el video. No, pero es que no lo hiciste. Es verdad, pero fíjate, de verdad que no tengo miedo. Se te quedó, se te olvidó. Pero es verdad que yo no tengo miedo. No, pero si yo no estoy diciéndote si tienes miedo o no, te digo que por qué no lo hiciste. Se me olvidó, vaya, se me olvidó. Pero ¿cómo se te va a olvidar, María Elvira? Se te va a olvidar a la semana, tienes toda la razón, te tengo que hacer la promesa y cumplirla, de verdad. Pero te digo, de verdad, es que no hay ningún problema con saludar. Pero vamos a hacer una cosa, entonces, nuevamente tú me prometes que la próxima vez que tú cantes en público en Cuba, tú vas a decir, viva María Elvira. O me vas a hacer, no, no, mira, vamos a no ser tan, vamos a no ser tan pretenciosas, vamos a no ser tan arrogantes, vamos a decir, le mando un saludo a María Elvira en Miami. ¿Cómo puedes hacerlo? Pero muchachos, claro, y le mando un saludo a todos los cubanos en nombre de María Elvira que siempre está aquí hablando de las cosas que mucha gente nos habla. Seguro, seguro va a ser, no, ya, listo, listo. Vine a tu programa, vine a tu programa por eso. Me siento un poquitico triste porque para muchísima gente que a veces pregunta, ¿por qué estas vistas de negro y rosado y todo eso? Yo en lo que, me siento un poco triste porque en lo que yo estoy ayudando en mi país, en el oncológico, a gente que tiene a niños, apoyando a niños que tienen cáncer. El año pasado, Vanina aquí, que la apoyamos acá, muchísimos artistas, me pelean rapes, no sé, ayudo a gente en la calle, en mi país yo doy botellas. Pero si nadie está dudando de eso, nadie duda. O sea, no, me siento triste que en el, o sea, uno da y entonces no, uno da y no recibe, o sea, me siento triste porque me han censurado el tema por eso. Pero espérate un momentico, escúchame, ¿cómo es que tú no recibes? Estás en Miami, estás en uno de los programas que le llegan a la comunidad cubanoamericana en Miami, vas a cantar en La Cobacha. Estoy contento con eso. Eres después de La Cobacha llenar el American Airlines Arena donde ha estado Daddy Yankee, donde ha estado Pitbull, donde ha estado Jennifer López. Y estás triste, ¿cómo vas a estar triste si tú tienes lo mejor de los dos mundos, La Habana y Miami? Tienes toda la razón. Y además, yo te invito y no tengo ningún problema. Tienes toda la razón. ¿No te parece? Entonces, ¿cómo es que vas a estar triste? La que estoy triste soy yo, que no me dejan ir a hacer esto mismo allá. Entonces, nuevamente, tú vas a... Por favor, dejen entrar a María Elvira, por favor. Vamos a entonces, cuéntame. Por favor, denle la visa para que se me desencarne, por favor. Oye, yo te pido la visa. No, pero eso mismo es lo que yo quiero que tú hagas cuando llegue. Pero de verdad, te pido la visa. ¿Qué es que voy a hacer? A ver, a quién le voy a decir, denle la visa a María Elvira. A la gente que conoces allá adentro. Vamos a entonces hablar de Lucas Nómetro. Lucas Nómetro. Sí. Estás en el número 6. Entonces, tú me estás diciendo que te están censurando. Sí, pero no ponen el video. No ponen el video. No, pero espérate, espérate. Seamos rigurosos. El Hit Parade en Cuba se llama... Este programa se llama Lucas. Y Lucas tiene un Lucas Nómetro. Un Lucas Nómetro. Y tú estás en el número 6. Entonces, ¿dónde está la censura? Que no ponen el video. El video no lo ponen. Pero bueno, pero ponen la canción. ¿Ponen la canción dónde? En el Lucas Nómetro. No ponen el video, pero por lo menos se sabe que la canción existe porque estás en el número 6. Sí, pero no ponen la canción. Si te estuvieran en realidad censurando, te desaparecen, ¿o no? Bueno, la canción no la han puesto y no va a pasar nada con la canción porque te estoy diciendo que hablé con el mismo director de Lucas. Hablé con la gente de los medios. De hecho, tengo gente del canal Habana que han suspendido entrevistas mías. No sé por qué están hablando con el director. Hoy me metí con mis representantes. No me has contestado. Estás en el sexto lugar. ¿Eso qué significa? ¿Cómo que qué significa? Estás en el sexto lugar del Lucas Nómetro. Donde significa de que tu canción, La Media Naranja, por lo menos aparece. La gente sabe que existe, ¿o me equivoco? Sí, ajá. Entonces, ¿cómo es que te están censurando? Pero no se puede poner eso ahí y ya no la he podido cantar más. Ah, ¿y dónde es que no la has podido cantar más? En la televisión. ¿Pero la vas a poder cantar aquí? ¿En la covacha? Este fin de semana. Qué bueno. ¿Viste? En San Quimi. Entonces, eso demuestra que en Miami hay apertura. Sí, seguro. Ay, me alegro. En Miami vengo a darle gracias a toda la gente de Estados Unidos por abrirme las puertas aquí en este hermoso país. Y que se llene. Y que se llene para que veamos que los cubanos americanos sí queremos la inclusión y que recibimos de muy buen ánimo. Yo soy una muestra de que a ustedes le han abierto las puestas. Yo tengo una visa. Tengo una visa. Aquí me dan visa de cinco años. Me dan visa de trabajo. Y le agradezco muchísimo a este hermoso país de abrirme las puertas. De verdad. Y a gente como tú. Que siempre está rica de la verdad. Y a ti por venir. Bueno, trato. No siempre, pero bueno, por lo menos es mi intención. Gracias. Y mucho gusto. Y acuérdate, la próxima vez, saludarme. Un abrazo. Ya regreso con más. Gracias. Gracias.